Carlitos Produkcer Desde la selva ecuatoriana Huyo, pastaza, Ecuador Inspiración, amazónico Oye Andrés, póngale sentimiento Sentimiento nada más ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, decidarte su camino Que no me busques, ya no me llames Debes tenerte una conciencia Que me dejaste cuando yo más te quería Debes tenerte una conciencia Que me dejaste cuando yo más te quería Ahora será muy tarde No me convencerás, ven para que tú me digas Quiero volver a amarte nuevamente Ahora será muy tarde No me convencerás, ven para que tú me digas Quiero volver a amarte nuevamente Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Porque mi corazón no quiere más engaño Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Porque mi corazón no quiere más engaño Porque mi corazón no busca más engaño Porque mi corazón no busca más engaño Porque mi corazón no busca más engaño Cuando me divina más engaño Eso es unsmug de hoja Porque mi corazón no busca más engaño Porque mi corazón no quiere más engaño Pero te queda una media vuelta ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, decidate su camino Ya no me busques, ya no me llames Debes tenerte una conciencia que me dejaste Cuando yo más te quería Debes tenerte una conciencia que me dejaste Cuando yo más te quería Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Porque mi corazón no quiere más engaño Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Porque mi corazón no busca más engaño Solo te queda una media vuelta Para que marches y nunca vuelvas más Porque mi corazón no busca más engaño Estudio Carlitos Producciones Para que marches y nunca vuelvas más engaño Y como lo bailamos ¡Saltadito! 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 ¡Saltadito!